Es una canción que es muy particular, ¿no? Tiene muchas, tiene muchas, tiene libre, cartas amarillas, pero hay una que se dedicó a una persona, ¿eh? Si ustedes saben la historia... Yo no la sé, por eso les pregunto. ¿Quién habrá sido esta Noelia? Un gran amor de Nino... No lo sabemos, tenemos que buscar en el Wikipedia. Wikipedia, sí, es eso. Hay una chica que es igual, pero distinta a demás. Las veo todas las noches por batalla vaciada. Y no sé de dónde viene. No sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. No es que 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 no hablar de mi amor pero ella da la espalda y se va parece que me va a llamar y luego ya sigue hablar hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama por ella Hace tiempo que vivo en su poder ya no sé que será de Nubelia por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito no sé no bella no bella no bella no bella no bella no bella No sé grabar, se lembrar Mas yo espero Noelia